hola a todos y pues miren volvimos aquí donde estaba pues como un banco abandonado recuerden que hace no lo sé menos de una semana vine y pues pasaron cosillas raras en el sótano creo que fue hace un vídeo exagerado dos entonces decidí volver aparte pues yo vi que en los comentarios mucha gente se quedó con dudas se quedó como pues picada aquí no y sobre todo porque pues al parecer pues se podría interpretar que si hay actividad como paranormal entonces nos vamos a hacer un toda la noche ahorita son cerca de doce y media de la madrugada nos vamos a ir casi cuatro o cinco de la mañana porque pues ellos tienen que trabajar y todo no entonces pues bueno ya los conocen viene cero viene otro y la señorita valeria sale entonces vamos a estar aquí si tú ves algo lo que sea o se llega a escuchar algo ya sé que algunos ven los vídeos segundo a segundo o se ponen audífonos lo que sea lo puedes poner en los comentarios porque ya saben que luego voy a habido reaccionar y leo sus comentarios completamente en vivo porque ya van a hacer las estas vídeo reacciones en vivo ya saben en el canal de eric goner ahorita ya estado haciendo en vivos mucho más seguidos en el canal de pain dice en este voy a hacer exploraciones en vivo de vez en cuando y pues en eric goner no entonces ya tratando de implementar lo que ustedes tanto pedían que eran en vivos se los voy a dar sale entonces pues bueno esperamos que no se salga de control y ahorita vamos a buscar dónde nos vamos a quedar porque este lugar es grandísimo es enorme de verdad enorme y pues bueno esperamos que pues esto no se salga de control o que pues haya pasado algo interesante que me imagino que si estás viendo este vídeo es porque si pasó algo interesante vale pues pues nada más que pisea lo que era igual si ustedes ven algún lado para que tengan la idea de dónde quedarnos pues lo dicen sale vamos para allá es que no me acuerdo chido como? en los vidrios no en los vidrios no? si no porque si llega a pasar algo lo podemos ver a través en los vidrios no o sea los rotos a los rotos a los rotos a ver vamos acá ese grafiti de esa puerta no estaba la primera vez que vine ni tampoco este no? no 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 estaba ok esto es nuevo a ver vamos a checar primero allá y luego vamos para acá atrás a ver qué pega allá esto es primo ¿me escuchaste ese golpe? si 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 fue como si le pegaran esto no así? si se escuchó ¿no fui yo cuando lo moví? si si fue esto mira fue eso no se espanten ya saben manda si si fuese algo real pues ya les digo yo ¿no? no se trata de engañarlos madres esto no estaba ¿no estaba esta con esto? no esto es nuevo hay que tener cuidado ¿eh? porque al parecer aquí ya hay alguien ¿no? un indigente o algo así hay que tener cuidado a ver chequen allá ¿no? tu otro y cero abusados que no haya nadie vente Valeria ahí está es que pise a parpadear la luz no sé por qué no ¿sabes qué? espérate ve grabando tú por si me sale alguien no me vaya a agarrar grabando ok te voy adelante tantito si si llega a salir alguien te haces para atrás ¿eh? ok ¿no? 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 no voy a agarrar nunca nunca si 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 escucha ¿no? no ah son ellos ¿qué pasó? no va a salir bien ¿no va? si a la madre ya está cerrada la abrimos como los policías por favor si está cerrada agárrate ah que idiota jajaja estoy aquí ay no jajaja vamos para allá o si quieren quedar aquí o buscamos otro o allá arriba también todavía se puede yo siento que allá arriba hay que buscar a ver vamos para arriba entonces ok ¿por dónde es eso? eh de regreso por donde vinimos ¿para acá? ajá a ver vamos a ver nada más el fondo vamos a ver nada más el fondo mirad es lo más grande ya no me acordaba ¿sabes qué? déjame cambiar de luz listo esto se ve menos es que esto es la linterna chiquitita ajá sí pero está bien chida pero se alumbra un mal sí mira ay pero la voy a poner tantito para que dé más miedo a ver vamos a ver abusado si hay alguien está bien chido aquí está bien chido aquí ¿puedes llevarte igual? ¿esta que no? no esta al lado ajá es que se me está cayendo ay listo más acá llévatela así la mano a ver ¿te cae así? no sé cómo se pone la taza bueno como para qué pondrán la cruz aquí miren es que no les pongo que banco es este para que pues ya saben no se queme el lugar qué pedo marciano y un gatito sí les digo no les pongo esto para que pues no se queme por si luego quiero volver para que no pase lo de lo de la plaza de las hormigas por ejemplo de hecho si tú sabes dónde está este lugar no lo vayas a poner en bancos ni nada vámonos de aquí porque si se va hacia afuera ajá ya creo que estaba bien si vamos si aguas con sus luces espéjense ¿vienes bien? ¿todo bien? sí no sé no sé qué entra de atrás es que si les pasa algo pues no nos damos cuenta cuidado cero qué dice ándale anda ok anda ok qué pedo qué pedo venga en que intensidad ahí así dale Listo Sale Hay que seguir Pues ya vi varios lugares Para quedarnos Pero no sé todavía No que tardamos tanto Estos grafitis están chidos ¿Eso es sangre? Ah no, no, no Es pintura rosa Ya te habías espantado ¿Verdad? No Como ves está chido ¿no? Aquí Un gran rote Y todavía falta Te digo El piso de arriba Y el de abajo Y creo que este es El piso más relax Arriba está más chido Y abajo pues Como más de terror Abajo casi no hay grafitis Es más campo abierto Es que es como Un estacionamiento Pero hay partes Que ya se vuelven Como pasillos Bien culeros Este Estoy pensando Si por aquí Nos quedamos ¿Qué sería? No sé No me acuerdo Vente Ya no me acuerdo ¿Cómo se llama La pescada De Buscando a Memo Memo Si se escuchan muchos ruidos Pero pues es el lugar Que está también Ya abandonado ¿Qué es eso que suena? ¿Qué se escucha? Como una cadenita A ver A ver Solo que sea arriba Es que se escucha Como una cadena De estas Como una pulsera Ojalá que se haya escuchado En la grabación A ver Vamos a subir Rápido Ya nos quedamos Allá arriba Y ahorita vemos Si bajamos Rápido Porque ya nos vemos Aguas con su luz Este lugar está bien chido Este lugar si me gustó mucho A ver Otto Ármame una foto aquí Así pones el teléfono Tú con tu cámara En gran angular Así acostada Así que se vea Como está Ponle el gran angular Lo máximo Si siempre lo ponen En gran angular Ah bueno Este A ver Deja sacarlo Ah bueno Entonces yo me espero No hay pedo No hay pedo No hay pedo Tómela para hacerse Rápido Me quito Por eso Acostado o parado Este Horizontal Ándale Aguas 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 No había visto estos No sé por qué Me recuerdan A una serie Que se llamaba Cat Dog Si fuimos para allá No recuerdo No Fuimos del otro lado Pero este lado Todo Pero es parte Para llegar acá Nada más en la bajada A ver Súmete rápido ¿Sí o cero? Sí ¿Sí verdad? Bueno Vénganse Vámonos Ah mira A ver Podemos subir por acá No había visto Esas escaleras ¿A qué pedo Están No se había visto Estaba pensando Cómo ven si mejor Nos quedamos una vez Allá en el sótano Hasta abajo Que está más culero Está bien ¿Sí? ¿Sí se animó? Sí ¿Sí seguro? Sí Pues va Vénganse entonces A lo bueno Fíjense Donde pisan Lo malo es que no recuerdo Bien hacia dónde fui Esa vez Pero ahorita vemos Es como el estacionamiento Ajá Sí pero tiene como entradas Este lugar ya tiene Muchísimos años Abandonado Casi como 17 años Abandonado Pero recientemente Se pudo empezar a entrar Porque estaba aún así Pues abandonado Pero no Más bien deshabitado Es la palabra Por eso no lo había traído antes Y ya lo había visto El lugar Nada más que Cuando quise entrar Pues todavía no se podía Pusy 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 Vamos a ver Ahí voy Aquí no viene esto No sé qué pedo Sí Aquí estoy viendo Escuché como si Arrastraron algo Pero no sé si vino De arriba O de acá Este A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si El cagadero El cagadero El cagadero El cagadero Aquí luego Si me da cosa Que nos vaya a salir Un loco Eso es lo malo De las exploraciones Ahí va Se lo comieron ¿O para un sacrificio? Es como la mitad De revés Lo sacrificaron O algo La gente está muy loca Últimamente ¿Qué haría? Se ve un poco Típico Nada más hay como Cuatro cuartos ¿Cuatro cuartos? Ajá Pero paga la luz Porque Si se ve A la calidad Ah entonces no Porque Pues como voy a grabar Está la luz del poste Pero si crees que se vea Porque la GoPro Ya ves que es muy oscura A ver Checa si no Voy a prender la luz A ver Tantito entonces Ah si A ver Apaga la discusión Muy poquito Así tantito Nada más lo grabamos Espérense Nada más un cuartito Cuartos Nada más Para que los vean Rápido Ojalá que se esté viendo bien Porque Si no se puede poner Mucha luz Aquí no había Grabado nunca Aquí no había Grabado nunca Prácticamente es como Si fuera una Tercera exploración Y todavía no empieza Toda la noche Naranjas Vale Vámonos Entonces vamos a A nadar Si 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 se ve Por lo mejor Ya no Si Saben que Ya sé a dónde Vamos a quedarnos Vengan Vamos a Buscar Cada corto A gusto Ya vamos a Apurarnos ¿Por qué nos Tardamos? Va a durar un buen El video No me gusta Que duren Tanto Ahí Veo ¿Y aquí qué es? Esto no me aparece Cuidado ¿Qué es esto? Ah Trabó ¿Verdad? ¿Qué es esto?